La Escuela Primaria Urbana Federal Francisco I. Madero, turno matutino y 20 de noviembre turno vespertino, se prepara para recibir a sus más de 500 alumnos pertenecientes a su matrícula escolar, para dar inicio al ciclo escolar 2016-2017. Este ciclo dará inicio el día lunes 22 de agosto y concluirá el día 18 de julio del 2017, implementando medidas para promover el nuevo modelo educativo y la utilización del nuevo material didáctico. De acuerdo a los alineamientos establecidos por el gobierno federal, los profesores del nivel básico se capacitan para ofrecer una educación de calidad. Iniciamos con unas inquietudes porque nos están cambiando el modelo educativo, estamos en semana de preparación, de actualización, donde nos están dando parte de lo que se va a hacer, nuevos libros, nuevos objetivos, nuevo programa, aunque en este ciclo escolar todavía estamos con el programa vigente del 2011. Nuestro calendario, iniciamos el primer día de clases, es el 22 de agosto, y el último día es el 18 de julio, tenemos el calendario escolar de 200 días, porque ya se implementó otro, pero en la escuela Francisco y Madero y 20 de noviembre vamos a llevar el calendario de 200 días. En esta semana de actualización estamos tomando los cursos, como ya dije, con el nuevo modelo educativo y todos muy entusiastas, pero sí a la vez temerosos por el nuevo cambio, pues porque se nos vienen nuevos libros, nuevos programas, pero con entusiasmo, entusiasmo porque todo esto que se está preparando es para que nuestros alumnos estén mejor preparados para una vida futura, unos mejores ciudadanos. Como estamos iniciando, es posible que ya el lunes o martes, porque ya los directores se encargaron, bueno, comisionaron a personas por ir a traer los libros. Es posible que ya a partir de lunes o martes se les dote, ya están los libros en las escuelas. Los que inscribieron a tiempo, también se les hizo hacer llegar una lista de útiles. Lo básico para iniciar va a ser un cuaderno, cuadernos, lápices. Lo esencial que debe de llevar una lapicera, colores, tijeras, resistol, diccionario. También se les va a proporcionar en la primera semana un horario, me dice la señora, para que no vayan cargando todo, nada más estamos esperando ponernos de acuerdo. Porque ambas escuelas cuentan con maestros de inglés, maestros de educación física. En la mañana tenemos el aula de medios y tenemos que esperar los horarios que nos den estos maestros para que podamos organizarnos todas las asignaturas y un buen horario para que no carguen, no vengan sus mochilas muy cargadas. Como comenzamos con mucho entusiasmo, lograr que durante el ciclo, padres de familia, alumnos y maestros, trabajemos armónicamente y que al final demos buenos resultados, todo por el bien de los niños, unos futuros muy buenos ciudadanos que yo espero. Con entusiasmo, por iniciar el nuevo ciclo escolar, los profesores esperan buenos resultados, mencionando que es una etapa donde los niños solo quieren aprender a través de la tecnología, dejando a un lado la parte didáctica que los libros ofrecen. Asimismo, profesores piden apoyo a todos los padres de familia y que esto se vea reflejado en el aprendizaje diario a sus hijos.